Queridos amigos de Discovery Mundo bienvenido a un vídeo más en esta ocasión vamos a probar una técnica que se usa comúnmente para enraizar ramas de mango y de aguacate utilizando medios naturales de enraizamiento, enraizadores naturales como la sábila, banano y otras cosas hoy lo vamos a hacer solo con la sábila que es un enraizador natural entonces lo primero que vamos a hacer es quitarle las hojas bajeras a esta rama de mango y la vamos a colocar en un trozo de sábila vamos a ver aquí ya tenemos lista una rama adulta y le vamos a quitar todas sus hojas y sin dañar el collo, el punto de crecimiento y después vamos por la sábila, acompáñenme aquí tenemos una mata de sábila vamos a cortar una de las hojas más adultas y vamos a preparar el fragmento donde vamos a poner enraizar nuestro esqueje esto es suficiente en este lugar vamos a colocar la vareta y vamos a evaluar su poder para enraizar ahora vamos a hacer algunos cortes en la rama para que no esté torcido y vamos a inducir el enraizamiento haciendo unos cortes ligeros para que produzca ácido oxícico, giberelinas y otras hormonas vinculadas con el enraizamiento ahora vamos a, ya está un poco grande vamos a hacer un corte tal, que pueda caber en este vaso y con tierra para que después y colocamos aquí queda totalmente protegido por la gel colocamos más tierra y básicamente el poder de la sábila como enraizador porque quedó cubriendo todo el área de enraizamiento de la vareta y lo que vamos a hacer ahora es inducir el efecto invernadero ponemos un plástico para que no entre aire esto va a generar humedad y calor y esto lo vamos a dejar esto lo vamos a dejar aquí por un tiempo y lo vamos a estar monitoreando continuamente han pasado exactamente 33 días desde que colocamos la rama aquí, la guardo en un lugar fresco y y vemos que hay hay algo de humedad alrededor de la bolsa el efecto invernadero aquí se puede ver la gota de humedad y también hay hojitas entonces vamos a proceder a destaparlo para ver que tenemos aquí 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 vemos la humedad el efecto invernadero lo que hace es conservar humedad y calor que son elementos clave para el proceso de germinación de la planta de mango en este caso también se puede lograr con aguacate y incluso con estaca de rosas entonces es un método rápido de tener una planta de mango en un mes vamos a ahora seguir observando esta plantita el último paso aquí para revisar este proceso de enraizamiento vamos a jalar la plantita con mucho cuidado y y vemos ahí como enraizó en un lazo de 33 días y aquí pues ya no se nota el pedazo de gel de sábila como enraizador natural ahí está podrido completamente y se ve que el vaso acumuló cierta humedad entonces gracias por ver el video ya ven que se puede enraizar estacas de mango de aguacate de rosa usando gel de sábila en un video más adelante vamos a probar si es cierto si es cierto que podemos enraizar algunas plantas o estacas como de rosa aguacate o mango en frutas como banano manzana mango limón y otras gracias por ver este video compártelo con tus amigos suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video gracias gracias him la a Gracias por ver el video.